O más reciente Otro pregazo de amor ¿Quién lo diría esta vez? ¿Será que estoy condenado? Que jamás me han de querer Uy, se te hará mal amor ¿Entonces por qué se va? ¿Será que yo no le asiento? ¿O es que disfruta verme llorar? Y si el amor supiera que lo necesito Que la soledad me tiene a puro grito Vuelva por favor, si de nuevo Que me haga muy feliz De nuevo no puedo más seguir así En un solo día Dile a alguien que me estoy muriendo en vida Vuelva para siempre y me perdone Que ya he reconocido mis errores Otro pregazo de amor Siempre me toca perder Que malo ha sido el destino Nunca me lo imaginé Uy, se te hará mal amor ¿Entonces por qué se va? ¿Será que yo no le asiento? ¿O es que disfruta verme llorar? Y si el amor supiera que lo necesito Que la soledad me tiene a puro grito Vuelva por favor, si de nuevo Que me haga muy feliz Le ruego no puedo más seguir así En un solo día Dile a alguien que me estoy muriendo en vida Vuelva para siempre y me perdone Que ya he reconocido mis errores Dile a alguien que me sorprenderá Y se hace El poder de las doce El poder de las doce Si el amor supiera que lo necesito Que ya la soledad me tiene a puro grito Y de nuevo que me haga muy feliz Le ruego no puedo más seguir así Ni un solo día De alguien que me estoy muriendo en vida Vuelva para siempre y me perdone Que ya he reconocido mis errores El poder de las voces Hoy necesito el amor Hoy necesito el amor Hoy necesito el amor Que venga a mí por favor Amor El poder de las doce A noventa mil Pero que sube O talobanero Ortiz O talobanero Ortiz O talobanero Y coronel Hoy necesito el amor Hoy necesito el amor